Remar Mirtiéndote de prohibido, mi vestuario preferido Para salir a pecar y vas Tan parte de mi magia hasta mi apellido Baile dulce que empezamos sin cenar Con canciones sustitutas de cuchillo Pero que no, que el agua no ha mojado, no Que seco mi cabeza al sol Mientras pongo una peli en el cine de mis paredes blancas Pero que no, que aún no termino el partido Que me tienes de aperitivo Engáñame con otra y a ella Engáñala conmigo y son Nuestra noche es el horror de tu vecino Nuestra ruina que se paga en el colchón Con palabras que ni he dicho ni he sabido Uy, déjame disfrutarme con tu sombrero El año que no te toca Que no quiero nada más que disfrutar Mirando cómo me bebé desde el fondo de la copa Que esta noche nos marchamos sin pagar Corriendo por los laureles Sabiendo que yo te quiero Pero tú me quieres más Pero tú me quieres más Y tú y yo en un rincón Haciéndonos la guerra cada día Tú y yo que somos dos estrofas con la misma melodía Y son, son, son Nuestros besos los que encienden tu cocina Transformando a los boleros en rock and roll Mariposas anidando en la barriga Uy, déjame disfrutarme con tu sombrero El año que no te toca Que no quiero nada más que disfrutar Mirando cómo me bebé desde el fondo de la copa Que esta noche nos marchamos sin pagar Corriendo por los laureles Sabiendo que yo te quiero Pero tú me quieres más Venga, son mancos de sevillano Pero tú me quieres más 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 Ángela Bienmal Ángela Bienmal